El día de hoy encontramos unos hackers usando X-Ray y les hicimos unas trampas, quédate hasta el final para que puedas ver que trampas hicimos También no olvides de suscribirte para que no te perdas ninguno de mis próximos videos Y recuerda que si quieres venir a jugar aquí conmigo, la IP la tienes en la descripción Y cuando entres pon diagonal Redem Omar Smosh que te estará dando llaves gratis Y en estos momentos que estás viendo el video, está iniciando el Start of the World de HCF Ahora sí, los dejo con el video Muy bien gente, y bueno, estamos ya expecteando una víctima De hecho estoy viendo aquí que está minando y acaba de encontrar diamantes Y miren como está minando, o sea, primero lo está expecteando Vi que minó hacia acá directo y luego hizo uno aquí todo recto Y luego a la izquierda encontró unos diamantes por aquí Pero, pues mirenlo, aquí está Creo que se ve sospechoso, no sé la verdad No sé si está X-Rayando Yo tengo X-Ray porque cuando eres Staff, el Lunar te da una opción de Staff Y lo puedes utilizar, así que a ver Mira, no, está minando Ay, creí que estaba minando hacia esos diamantes de allá O tal vez lo está... Uy, no puede ser Creí que lo estaba como disimulando Que estaba encontrando diamantes así de la nada De hecho no sé por qué usan X-Ray Cuando miren, miren todos los hores que hay Y la verdad aquí en KB te dan muchas cosas Al momento de que inicias te dan llaves Y en las llaves te pueden tocar diamantes Miren, acaba de encontrar más diamantes Mmm, ok, ok, a ver Bueno, mira, aquí se le pasó uno Puede ser que, no sé si tenga el mod X-Ray O, por ejemplo, hay también el mod... No, está minando hacia arriba los diamantes No me digas Ah, no, mira Ah, ahí sí fue por los diamantes Ahí sí se notó muchísimo, eh Pero bueno, tal vez tenga un Texture Pack Porque también hay Texture Pack de X-Ray Así que no los usen Porque los pueden banear en cualquier servidor El X-Ray es ilegal Más que nada porque, por ejemplo Si hay alguien allá afuera Puedes ver que está aquí Y luego, pues, lo puedes venir a matar No, pero sí, míralo Sí está usando X-Ray Así que vamos a hacer nuestra trampa Ya tengo la trampa pensada Lo que le voy a hacer Miren, aquí encontró más diamantes Sí la está X-Rayando Así que miren A ver, es que no sé dónde hay una zona Grande, como con una cueva Para ponerle diamantes Que los pique Y que caiga al vacío A ver, voy a buscar una zona Y ahorita los traigo de vuelta Nada más que, pues, no se me tiene que escapar Lo tengo que hacer cerca de donde él esté Así que vuelvo Muy bien, de hecho, miren Ya encontré una zona en la que puedo hacer la trampa Voy a aprovechar que está haciendo como esos bloques Y aquí es donde voy a hacer la trampa Nada más que primero me tengo que tomar Una poción de invisibilidad Para que no me vaya a ver Ahora, sigue ahí Ok, vamos a aprovechar rápidamente Vamos a quitarnos el barra mod Vamos a poner estos Y todo esto aquí Vamos a quitarlo Vamos a moverlo Vamos a romperlo todo, de hecho Hay que hacerlo rápido Antes de que se vaya la persona, eh Hay que Ok, lo bueno es que estamos en una capa baja Por lo cual podemos hacer esto Muy, pero muy rápido Así que, a ver Rápido, rápido, rápido No sé si está, no sé si está Vamos a quitar también el piso Todo la caída Que se caiga y se muera de caída O sea, se vaya al vacío Tenemos que poner esto No, necesito tierra Necesito tierra Rápido, 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 Mar Ahí está, tierra Y tenemos que ponerlo uno abajo Ahí está Hay que hacerlo rápido, rápido, rápido Espero que no me escuche Y ponemos todo esto Ahí está Y ponemos la, la, esta La grava Lo metemos aquí Ponemos esto Y ponemos esto No me deja ponerlo Ahí está Vamos a poner esto aquí Y rompemos esto Ahí está, ya tenemos la trampa lista Ahora sí Vamos a romper esto por aquí Eh, ponemos esto aquí Y ya está lista la trampa Ahora, hay que esperar Vamos a ponernos barramón Y la persona sigue ahí Ok, perfecto La hicimos rápido Alcanzamos a hacerla Así que ahora Pues vamos a esperar A ver si es que logra ver Estos diamantes Vamos a ponerle Uy, no Nada más puso un diamante Espero que lo vea Debí haber puesto más Pero bueno Así que, mira Sigue haciendo bloques Sigue haciendo bloques Así que Pues vamos a esperar A ver si es que lo llega a ver Puede ser que ya haya visto el diamante Aunque no sé Ah, bueno A lo mejor desde ahí abajo Sí lo pudo haber visto Mira, de hecho aquí está subiendo Está subiendo Perfecto Perfecto que está subiendo Vamos a ver si es que llega a subir A la parte de acá arriba Está viendo el diamante O no sé Ah, mira, está subiendo Está subiendo Creo que sí lo vio Por favor, dime que sí cae Vamos a ver Dime que caes, amigo Dime que vas a caer Está buscando los diamantes Está buscando los diamantes Ok No los ve Ok Creo que ya lo vio Ahí está, ya lo vio Lo vio, lo vio Ahí está, lo va a romper Oh, se cayó, se cayó Funcionó Ay, se murió Creo que se va Ahí está Se acaba de morir Vamos a reconstruir esto Ahorita Y vamos a darle un tenban Porque el X-Ray Ya saben que no se ha permitido Y lo acabamos de ver Directito Cómo es que estaba mirando así Hacia los lados Pues estaba buscando los diamantes Así que bueno Vamos a banerlo Y ahorita volvemos a ver Si encontramos alguna otra persona Usando X-Ray O cualquier otro tipo de hack Bien Estaba expectando a esa persona Pero por lo que veo No trae nada De hecho ya va de salida Y no lleva Bueno, ya muy poquitos diamantes Como para pensar Que está usando X-Ray Nada más que hay otro De hecho miren este Que se llama Pumpit Vamos a desviarnos a él ahorita Nada más A ver Cómo sigue esta persona Pero pues sí También este Pumpit Te he visto que Ha sacado varios diamantes Entonces puede ser Puede ser que encontremos Otra víctima No sé si hacerle la misma trampa O hacerle otra Que por ejemplo Me pongo yo ahí como Como si yo también Estuviera mirando A ver si va por mí A pegarme Así que Esperemos que pase eso Así que pues bueno Yo creo que voy a ir Con la otra persona Vamos a tepearnos Ok, mírala Aquí está Me acaba de encontrar Más diamantes Uy, uy A ver No fue para esos diamantes Así que Ay, qué haces amigo Eh, no No lo haga hasta novio Ok, fue por la Fue por la No fue por nada Fue por los diamantes Creí que venía por la Por la esmeralda Pero creo que no A ver Vamos a ver Aquí tiene un diamante A la izquierda No va por él Ok, perfecto Pero si fue por estos de aquí No, amigo ¿Qué acabas de hacer? Vamos a seguir expecteando Qué descarado Ni siquiera le disimula Un poquito Así que Lo más probable A ver Ok, se cayó No sé si vio la caída Porque con X-Ray Yo no veo si aquí hay caída Así que a ver Vamos a seguir expecteando Tal vez vaya por esos diamantes de allá Si va por esos Obviamente que trae X-Ray Es que como les digo No es necesario que usen X-Ray Porque te dan muchísimas cosas De hecho Igual O sea, yo estaba expecteando gente Nada más para ver Y se me ocurrió que podía grabar Así que Pues sí Esa persona también tiene X-Ray Lo acabamos de Lo acabamos de detectar Muy pero muy fácil Así que bueno Vamos a seguir Vamos a dejarlo Que siga minando A ver si es que lo hace Un poquito más obvio Pero bueno Está agarrando Lápiz Lazuli Vamos a ver A ver Vamos a checar su inventario A ver cuántas cosas tiene Por aquí Ah, míralo Trae un kit Por si le llegan a pegar Trae Ya casi dos stacks de diamantes Mmm Esa persona Se ve sospechosa Sabiendo igual que si tiene X-Ray Pero miren Aquí pues está haciendo como una Strike mining Y aquí se la acaban de pasar unos diamantes Por lo cual puede ser que aquí Uy, es que está Está raro, eh Está muy raro ¿Cómo mina? Porque miren Miren lo que hace Voltea hacia los lados Y cuando Ah, bueno Ok Ahí no Capaz si ese no lo dio Fue en gratis Pero por ejemplo Lo hace muy raro Porque mira hacia los lados Y cuando miras hacia los lados Es porque estás buscando los diamantes Por ejemplo Si yo Usara X-Ray Normalmente Por ejemplo Yo haría esto Y iría por estos diamantes O mírenlo Como lo que él está haciendo Ay, no puede ser Increíble Así que a ver Vamos a Yo creo que vamos a hacer esto Vamos a quitarnos el barra mod Vamos a escondernos por una zona de acá Y vamos a empezar a minar Al igual que A ver si lo podemos ver nosotros Con el X-Ray Y que lo podamos hacer O sea, que nos esté viendo Y pues si va por nosotros a PvP Así que vamos a esperar un momento Sí, sí Es obviamente que está haciendo X-Ray Así que bueno Me voy a ir a esconder Y ahorita A ver si es que nos llega a perseguir A ver gente Me tuve que cambiar de versión Porque no me acordaba Que se me quitaba el barra staff Me iba No podía tener X-Ray Así que pues tuve que descargarmelo Ni modo Así que vamos a escondernos Espero que no venga para acá No, creo que sí viene para acá Sí viene para acá Entonces hay que correr rápido Rápido, rápido, rápido Antes de que venga Y nos vamos a poner el Eh Nos vamos a poner full hierro A ver Barra mod Y aquí Ok, aquí Vamos a escondernos acá Creo que me tienen que dar invisibilidad No, sigo sin invisibilidad No puede ser ¿Por qué no me da invisibilidad? Debo de tener Invy Con este Con este Con este kit Así que a ver ¿Dónde está esa persona? Vamos a ver si es que lo llegamos a encontrar Vamos a estar como que minando Pero esta persona No logro verlo No logro verlo Creo que me alejé muchísimo De hecho yo ni siquiera sé ¿Dónde está? Vamos a acercarnos ¿O qué hacemos? No lo veo No lo veo ni por ningún lado No Creo que ya se fue Y si se fue Acabamos de hacer la perdición ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro compañero? Ok, creo que lo acabo de ver Creo que lo acabo de ver Creo que vi unas partículas Por allá que estaban rompiendo Sí Ah, ok, ok Ah, sí, mira, ahí está Ahí está Vamos como acercándonos a él Es que no sé por qué no me da Ahí está Ya, ya tengo invisibilidad Sí, ya tengo invisibilidad Sí, por lo cual No me puede ver por el nombre Si no me puede ver Nada más como que está Porque tiene X-Ray Así que, a ver Vamos a ver si es que nos llega a ver Mírenlo, está allá Mírenlo, está allá Está minando Sigue minando diamantes No puede ser tan Tan descarada esta persona Así que, a ver Vamos como que acercándonos Vamos a ponernos por aquí así Y vamos a ponernos X-Ray Ok, no Vamos a minar Vamos a seguir minando Es que está peligroso minar con Con X-Ray, eh Porque no sabes dónde Ni dónde hay piso Ni dónde no hay nada Mira, ya nos Creo que ya nos acercamos muchísimo A ver si por aquí nos alcanza a ver Pero creo que no nos No nos ha visto, eh Amigo A ver, no, no, no se ha visto Ajá, puede ser que no tenga X-Ray, eh Ok, sí Puede ser que no tenga X-Ray Por lo cual Por eso no me ha visto Pero miren Estoy aquí al lado de unos diamantes A ver si es que Viene por estos diamantes de aquí Vamos a minarlos nosotros también Porque yo también quiero diamantes Pero Uy Uy, ahí creo Ok Ya me vio, ya me vio Creo que sí ya me vio, eh Ya me vio porque Miren, está minando hacia mí Está minando hacia mí Hay que poner bloques Hay que poner bloques Hay que alejarnos Hay que alejarnos Hay que alejarnos Uy, viene por nosotros, eh Si viene y nos empieza a atacar Le vamos a poner Lo vamos a frisear A esta persona Ay, espero que lo ponga rápido Antes de que Me pueda Me pueda matar A ver Sí, míralo, ahí viene Ahí viene Está cayendo nuestra trampa Así que vamos a minar Vamos a hacer como que no Como que no vemos Pero míralo, ahí viene Atrás de nosotros Sí, mira Nos está Nos está viendo Nos está viendo Qué descarada es esta persona Vamos a Como que minamos nosotros Nada más así Vamos a minar hacia acá Ay, pobrecito No, no, no La que le estamos haciendo Le estamos haciendo la jugada maestra Para que Se está cambiando el kit No, no Se está cambiando Ok, se llama Pumpit Ya le vimos el nombre Ok, ya le vimos el nombre Por lo cual Si es que llega a venir Nos está buscando Nos está buscando No nos ve Uy, está viniendo Está viniendo hacia nosotros Hay que alejarnos Hay que alejarnos poquito Así como que no vemos No vemos, amigo No vemos nada Uy, está viniendo Ay, está viniendo hacia nosotros No, no, no Está viniendo hacia nosotros No, no está viniendo Uy, no, no Hay que taparnos, hay que taparnos Hay que irnos, hay que irnos Hay que irnos Hay que correr Todo lo que podamos Y vamos a frisciarlo Vamos a frisciarlo ¿Dónde está? Eh, ¿cómo se llama? Es ese Pumpit No, Pumpit Ahí está Lo acabamos de frisciar Uh, nos salvamos Pobrecito, eh Lo acabamos de frisciar Así que vamos a decirle Que por qué está X rayando Vamos a hablar en inglés Porque no sé si habla español O inglés Vamos a decirle Que por qué está usando X ray Ok, ya le dijimos Que por qué está X rayando Así que Pues bueno Vamos a ponernos barra mod Y vamos a mostrarnos Como que somos ya mod Para que nos vea A ver si es que nos llega A responder Así que Dice Ok ¿A que lo vamos a banear? Uy Lo que me dijo Vamos a banearlo Nos está diciendo cosas Ok Ah, se desconectó Van Pumpit X ray Video Menos ese Para que no sea en el chat Ahí está Ya lo acabamos de banear Así que Pues ni modo Así tenía que ser Esa persona Que nos estaba haciendo Nos estaba diciendo cosas Aparte Así que bueno Ni modo Gigi para esta persona Y como les comento No usen X ray Porque esto sí que es Muy ilegal Así que bueno Vamos a ver si encontramos otro O ver qué es lo que pasa Y bueno gente Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó Pues deja tu like Suscríbete Para llegar a los 15 mil suscriptores Y ya sabes Si quieres venir a jugar aquí conmigo Pues la IP la tienes en la descripción Y no olvides de utilizar El barra Redeem Omar Smosh Y pues te da Llaves gratis Que puedes utilizar Ah y recuerda Que en Cabe El Start of the World Es los sábados Así que Cuando esté viendo este video Está iniciando el mapa Así que No olvides De entrar No olvides de entrar Y ya sabes Y ya sabes Te amo